El Centro Guadalinfo de Turre colabora con la Asociación Española contra el Cáncer en una jornada benéfica. Una Nota de Esperanza se celebrará el día 6 de abril con un variado programa de actividades musicales, lúdicas, artesanales y gastronómicas. Una Nota de Esperanza está organizada por segundo año consecutivo por la Asociación Española contra el Cáncer, desde su Junta Local de Mojácar y con el voluntario de Turre y Garrucha. Cuenta también con la colaboración del Ayuntamiento de Turre y Protección Civil. Concierto y Pasacalle a cargo de las bandas de música municipales de Vedar, Garrucha, Mojácar y Turre, junto con la Asociación de Tambores y Cornetas de Ámbar. Por su parte, la Charangas, la Jícara y la Güepan amenizarán a mediodía la Paella Gigante. Recuerda, el 6 de abril tenemos una cita en la Plaza de la Constitución de Turre. Una Nota de Esperanza.